¿Cómo están amigos pescadores? Nos vamos a pescar a San Blas, el paraíso del pescador deportivo Fue una pesca increíble Nos trae nuestro amigo Gustavo Carranza De Carranza Pesca y Turismo Han logrado una pesca increíble de casones Van a ver algo impresionante Cuatro piques juntos de casones En este paraíso sinceramente no creo que haya otro lugar igual Se está dando muy bien esta especie No hay que dejar pasar el tiempo porque no se sabe cuánto tiempo más va a estar en la zona Pero hay muchísimo casones Y bueno, como siempre con el mejor servicio de la zona Con toda la experiencia que tiene Gustavo y la familia Para ayudar a los pescadores a la mejor zona de pesca Cuenta con dos embarcaciones Bueno, la Yamila Y bueno, la Tritón Así que todo incluido Caña, equipo, carnada Asesoramiento, asistencia a bordo Y también tienen lugares cómodos para descansar, dormir Así que un servicio completo Se lo recomendamos en el paraíso del pescador ¡Suscríbete al canal! 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 Buen agua, no sé, buenísimo. Lleva la carnada, la boca y todo. La caramelo de Cristina de Montero La calle que sepa que lo trabajaba en el bar. La calle de que vivía allí. La calle de la Cruz de Gala. La calle de Porto. La calle de la Cruz de Gala. Y aquí, la calle de Valle, la calle de Grossa. La calle de Guadalupe. Guarda, guarda, pa. Vamos, vamos, brunito, al agua, dale nomás. Ahí se fue, muy bien, vamos, vamos, al agua, vamos al agua, vamos al agua, a la aguita, se fuiste muy bien. Ahí, ahí le va a estar otro. Mirame, a ver. Está sobriendo, está duro. Bueno, vamos al agua, va al agua. Ahí se fue, muy bien. Ahí está, cortador. Bueno, pardito es un pónico para caña variada. Vengamos. Ahí se va. Bien. Ahí está, cortador. Vamos al agua. Vamos a volverlo. Vamos. Vamos. Vamos a volverlo. ¡Vaya guita! ¡Muy bien! ¡Uca son robados! ¿Qué es su agotas? ¿ KIRBY me siguen ahora? ¿Tú te 울illon? ¿Alta? ¿Yo estoy hablando? ¡Ah! ¡Claro no! Jajajo la pista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!